Una cosa era evidente, si Epson tuviera que diseñar un plotter completamente nuevo, este debería ser único, el mejor en el mercado. Presentamos los nuevos plotters Epson Surecolor Serie T. Incluyendo el exótico cabezal de impresión micropiezo TFP y la tinta a base de pigmento UltraChrome XD, los plotters fueron diseñados para ser las impresoras más precisas y de alto rendimiento en su clase. La Surecolor Serie T es una familia integrada por tres plotters. El Surecolor T3070. El Surecolor T5070. Y el Surecolor T7070. Estos modernos plotters incorporan innovadoras tecnologías de vanguardia que redefinen el concepto de calidad. El cabezal Epson Micropiezo TFP produce trazados de la más alta calidad, con mayor velocidad y confiabilidad que prácticamente cualquier otra forma de reproducción de imágenes a base de solventes. Con una gota de tamaño extraordinariamente pequeño, de 3,5 picolitros y resoluciones de hasta 2,880 x 1,440 dpi, los plotters Serie T producen detalles precisos de vectores, niveles superiores de texto y gráficos de calidad fotográfica. Epson tiene más de 80 ingenieros químicos dedicados a sobrepasar los límites de la tecnología de tintas. Las tintas Epson UltraChrome XD representan un hito significativo en la ingeniería química. Se están optimizadas para reproducir colores vibrantes con detalles precisos en una amplia variedad de medios. La tinta se seca casi instantáneamente. Es resistente a los borrones y el agua. Y es responsable de que las impresiones tengan una larga vida. Está disponible en cartuchos de tres tamaños para reducir costos de impresión. Con los plotters SureColor Serie T, un trazo tamaño D para presentación tarda 25 segundos en imprimir y se pueden hacer hasta 110 trazos independientes en una hora. La cesta de trazos incorporada ayuda a organizar hasta 20 trazados tamaño D o E. La Serie T es muy fácil de usar gracias a la carga frontal de tintas y papel y su diseño ahorra espacio ya que permite colocar los plotters contra la pared. El soporte del rollo de papel sin eje simplifica la carga del papel y el panel de control LCD a color brinda acceso rápido a funciones importantes y contiene un intuitivo sistema de soporte incorporado. Los trazadores SureColor Serie T tienen todo lo necesario para crear velozmente impresiones a color de alta precisión. Un servidor de impresora interno que puede transferir rápidamente trabajos de impresión a un disco duro de 250 GB. La cola de impresión del servidor de la impresora puede ser administrada en forma remota desde un teléfono inteligente, tableta o navegador de Internet y es posible reimprimir rápidamente los trabajos de impresión guardados. Los plotters SureColor Serie T pueden trazar en una amplia variedad de medios, desde papeles sin recubrimiento hasta películas duraderas y papeles fotográficos de alta calidad. Además, los trazos pueden hacerse directamente en cartulina rígida de hasta 1,5 milímetros de espesor, eliminando el costo y complicación del montaje separado al cartón. Los plotters SureColor Serie T fueron diseñados y construidos de una manera única. Cada plotter es ensamblado empleando las tecnologías más avanzadas disponibles, que incluyen un revolucionario proceso de soldado robotizado. Este nuevo nivel de precisión en la fabricación permite eliminar cientos de pernos y resulta en prácticamente cero deformaciones en el bastidor central de la impresora. Este proceso también refuerza la estructura de la base del plotter. El resultado final es una precisión increíble en niveles microscópicos, brindando la mayor calidad posible. La Serie T emplea Precision XD, tecnología de driver profesional de Epson, que es totalmente compatible con cualquier aplicación Mac o Windows y permite crear trazos precisos de alta resolución con claridad excepcional, tanto si se trata del trazado de un plano CAD, del diseño conceptual de un automóvil o de un mapa aéreo. Los plotters Epson SureColor Serie T son sinónimo de precisión, desempeño y calidad.